El equipo ahora mismo está bien, pero cuidado, el pueblo cartanero a veces es como traición del equipo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que hablan más del equipo. Mucha gente aquí habla muy del equipo. Cuando el equipo anda mal, todo el mundo habla más del equipo. Y cuando el equipo está bien, también habla más del equipo. ¿Y qué opina del equipo hacia el futuro? El futuro tiene mucho equipo. Ahora que el equipo tiene mucho... está sobrada de punta del promedio. Ahora cogen los muchachos que están en la selección Bolívar, en la B, y lo cogen y lo llenan puro cartanero. Y eso es bueno. Eso es bueno. ¿Usted opina que el equipo estuvo bien conformado en este semestre? Claro, porque los muchachos, los veteranos de aquí de Cartagena, se incrementaron con los veteranos de los jugadores que han salido de los otros equipos. Y con eso se conformó. Y ahora mismo tenemos uno de los mejores equipos que tiene Colombia. El partido contra Tuluá, ¿qué opina de ese partido? Ese partido se puede ganar. ¿Por qué? Porque ahora mismo estamos pensando de jugar a B con B. Ahora mismo no hemos pensado A con A, sino B con B. Hasta el momento este, Real Cartagena de 2010, primer semestre, me parece un equipo como que bien integrado, bien organizado, que están jugando con muchas ganas de hacer las cosas bien. Bien, vislumbro para este semestre que las cosas le van a salir bien, sabiendo que nada más son cuatro equipos los que van a participar de la final, lo veo entre esos cuatro equipos. Bueno, respecto a Cartagena, en este torneo, yo le veo muchas propuestas y con bastante optimismo, y con todos los jugadores que están unidos, se le ve la unión en este Real 2010, se le ve la unión que hay y el desempeño, y todos van por un objetivo de salir o ganar algo que ellos tienen en su mente. Y con el favor que ellos están trabajando, que con la cana y la unión que ellos tienen, ellos van a llegar más allá y a ganar un torneo internacional, que ellos lo que quieren, y posiblemente de tener el título, sea en este torneo o sea en el otro torneo, pero ellos, la esperanza de ellos y la optimismo de ellos es tener el título este año. Yo opino del Real Cartagena, de mi tierra, que es un equipo que nos está dando grandes cosas para llevarnos a hacer una buena participación en este campeonato. Y esperamos que así sea más adelante, o sea, que no se acomplejen los jugadores, ya que la mayoría son de nuestra tierra, seguir adelante para poder darnos la satisfacción de lo que queremos nosotros de ellos. O sea, si se agarra a ser campeón, que es lo más grande que queremos nosotros. No, en Real, eso es un trabajo que se viene haciendo desde mucho tiempo atrás y eso es lo que ha dado resultados. El técnico Boder los conoce, es un equipo que está engranado y además a eso suma la que los refuerzos que vinieron enseguida engancharon y se acoplaron al equipo y ese va a ser el éxito. El futuro, el futuro lo veo muy bien, pero tendremos también que esperar porque tendremos también que saber que estos que vienen se van ahí, de todos modos, esa es la ley. Se tendrán que ir, pero hay buena base, hay buena base y yo creo que vamos a tener real para largo rato. Su opinión sobre el Real Cartagena. Su opinión. Bueno, que vamos a ser campeón este año. ¿Qué esperan en el partido contra Tuluá? ¿Ganarle allá? ¿Quiere 2 a 0? Para que nos vaya bien acá. Para que nos vaya bien el miércoles.